¡Muy buenas compañeros! ¡Buenos a un vídeo porque mira cómo están estos bichos hoy! ¡Es la que les han traído los reyes! ¡Es broma, es broma! Bueno, te explico. ¿Ves? Cuando yo alguna vez me teño aquí por lo que sea y no he podido atenderlos entre semanas, les he llenado todos los comederos de comida. En vez de un bebedero le pongo dos. ¿Ves? Como tienen dos bebederos todos. Están comiendo pasta de cría que les he puesto. ¿Ves? A los machos les he puesto una bizcochera de pasta. Los machos con una bizcochera tienen bastante. Y a las hembras les he puesto dos bizcocheras. ¿Ves? A las hembras tenemos que tener un poco más consentidas. Más consentidas, ¿vale? Y de todos los demás está todo bien. ¿Ves? Le hemos llenado los comederos. Le hemos revisado los bebederos que están bien. Le hemos puesto pasta de cría. Que ahí están con ellos jodidos. ¿Ves? Están con la pasta. Si no, uno o otro están con la pasta. ¿Ves? ¿Ves? Y estos machos pues ya están poniéndose fuerte. Ya empiezan ellos a... Normalmente siempre los ha aguantado hasta en medias de febrero, ¿eh? Hasta en medias de febrero aquí han aguantado los pájaros. Pero este año no sé yo. El problema es que si yo los pongo en las jaulas que tengo limpias aquí al lado. Y los pongo individuales no se me pongan más fuertes. Y ahí los aguantaré un poco más. Ahí los aguantaré un poco más. ¿Vale? De momento vamos a tenerlos así. De momento los vamos a tener conforme están. Le hemos puesto pimiento. Lo que os comentaba. Le hemos puesto la pasta de cría. Le hemos puesto... Le hemos puesto pimiento. Le hemos revisado la mistura. Le hemos llenado todos los comederos de mistura, ¿veis? Todos los comederos llenos de mistura. Todos los comederos llenos de mistura. Todos. Todos los comederos están llenos de mistura. Y los pajaritos están de categoría, compañeros. La mujer será la que se encargará a partir de ahora de mirarlos en tres semanas. Y ya está. No hay ningún tipo de problema. Y ya está. ¿Vale? Pues nada, os pillo un poquito. Mira cómo están estos, tira. ¿Cómo están los timbrados blancos, tira? Otro que si los timbrados, esos timbrados blancos, esos timbrados blancos son el padre, el padre es el amarillo que el de dentro de allá. Este primero, no, el segundo. Este es su padre. A veces tengo de saco de tendencia de estos pajaritos y del padre también, que tienen muy buenas anjas estos pajaritos. ¿Vale? Después no les hacen falta más cositas a los pajaritos. Con lo que tienen van sobrados, pero más que sobrados. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Y estos grises son hijos de los blancos de abajo, que también cuando se ponen no paran. Esto es el amarillo de adentro. Bueno chavales, me despido de este video. Y sé, bueno, pues si no nos traerán nada los reyes. A mí me han traído carbón. A los pajaritos verduras. Ahí lo tienen. Venga va, que eso lo va, ¿vale? Venga chavales, el domingo os hago un video, ¿vale? Entre el sábado por la tarde y el domingo os hago un video, ¿vale? Venga. Hasta luego, adiós.